Game Boy Micro 2005 Mario Tennis Street Fighter Alpha 3 Capcom Classics Pero este es el hermoso Bacom Mario Brothers Este de aquí no funciona muy bien Cuesta bastante que coja Así que ojalá que funcione Vamos a ver El otro mando se intenta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno Esto es Ok Vamos a ver Ok Vamos a ver